El King Alex les presenta raza, esta dedicación es para Jesús Ramírez, mejor conocido como el flaco Y aquí tengo un mensaje de él, dedicado pa' todos esos perros La raza, aquí les presento mi nueva rola, pa' todos esos pinches chapulines No que no salía a la venda, así sale el puto Me agradezco a mi santa muerte por cuidarme cuando anduve traficando Muchos conocen mi nombre, soy el flaco Ramírez, el que les vendí a la lombra Y aquí ando en los derechos trabajando, ya me alejé del contrabando Como quieran las mañas no se me quitarán, sigo siendo un malandro pero más calmado ya Pa' que me presento si ya me han de conocer, yo era la mera verga y antejas el día de ayer De todas las oficinas yo mismo era el encargado, el flaco aumentado, respetado en todos lados Como Jordan 23 el mes de mayo me agarraron saliendo de la oficina, los de Lais me la aplicaron Estaba hasta la prensa, dije esto valió verga, tú no has vivido nada si no has estado en la federal Como yo perro juez quería darme los 10 años porque me encontraron coca y una fusca y en el carro Y aparte persecución en la 90 y en la 1604, con mi santa yo tengo un contrato Pues se la pelaron, mi flaca estaba a mi lado y solamente estuve como 4 meses encerrado Los jueces y los fiscales no querían que yo pagara porque en corto lo iba a hacer, el dinero pa' mi no es nada Me fui deportado con esas felonías, no quise allá en el gabacho yo me acuerdo todavía Al flaco Ramírez ya nadie le va a contar, ahora radico acá en México y ando bien pilaza pa' Estando acá, la raza me secuestro pero estoy apalabrado por ese gran señor El mismo dio la orden de que me soltaran, ahora jalo bien siempre debajo del agua Y agradezco a mi santa muerte por cuidarme cuando anduve traficando Muchos conocen mi nombre, soy el flaco Ramírez el que les vendía la lombre Y aquí ando en los derechos trabajando, ya me alejé del contrabando Como quieran las mañanas no se me quitarán, sigo siendo un malandro pero más calmado ya Vamos a sumarlo tranquilo sin miedo a la muerte, gracias a mi flaca por siempre cuidarme y quitarme todas las envidias Encima luego te voy a mandar a hacer una rolita para ti, porque mi fe está puesta en ti Simón soy tu creyente por usted que sigo aquí Quiero mandarle un saludo pa' mi camarada que ahorita está tirando tiempo dentro del penal Pero sigue controlando cosas desde la federal Nunca se echa pa' atrás, Jesús Antonio seguimos bien pilas con usted carnet Pa' cuando salga, seguiremos laburando El tiempo pasa volando, pronto andaremos brindando con pura botella fina Y gastando feria lo verga, el estilo Jesús Ramírez afirmativo mi compa Ando plaqueando de todo mi brazo, traigo a mi santísima muerte En mi mano derecha, nada más pa' que vean que si soy un creyente de ella Me gusta tomar hasta amanecer, retengo la llave pa' poderlo hacer Me gusta quemarle las patas, celebro y invitarle un pase de polvo también Traigo mi nueve fajada, no me gustan los problemas pero la cargo por mi protección Ya ves que está cabrón, mucho envidioso queriendo tener control Mi hermanito carnalito Raúl alias La Guayaba Como te extraño yo sé que te miraré algún día allá arriba Y ahí quedó raza, la versión 5 Y esperen la versión 6 Que viene más mamalona Que viene con toda la verga De parte del Iricario Dos orejas Vejo flaco que rollo ya sabes, aquí andamos bien pilas El franquiz queda firme, así soy yo Que onda que rollo, ya sabes, aquí andamos bien verga amigo Pa' lo que necesite, aquí ando bien verga ya sabes Cuenta con todo mi apoyo viejo, aquí andamos pilas Pilas y pendientes, ya sabes Que onda amigo, aquí andamos de San Antonio Hueco Almira, vejo pilas Con un flaco Ramiro, pa' lo que sea la verga Que onda flaco Están muy bien pilas pa' cualquier calquera Salíntame a los guys pa' levantar las piezas A curma, salió el gorito carnal Que onda, que onda flaco, aquí andamos al millón Me aportó una de los tibes de que de San Antonio A cualquier palo que ocupe carnal Firme Eduardo Suárez Que onda flaco, aquí andamos bien pilas De Nectar Lima, la perca, el rey Que onda mi flaco, ya se lo sabe el pinche Toki Soy quien me lo andan El puro pinche sacón Nomás evitame un pinche 16 Pa' cualquier pinche Tokon Llegamos la coya, ya se lo sabe Hasta que me esté Y aquí no está recorriendo la tienda Exactamente el gallo Acortándome de la deoteca Y en pila Y quiero mandarle saludos de parte del flaco Ramírez Para Valera Turruviate Para Samantha Lemus, la güera Para Magaly Ramírez Quiero mandarle saludos también para la güera Para Edi Muñoz Para Karen LK Para Romeo y Sergio Salinas Para Fanny Bernal Para Rolando Aleas el Mariguas Saludos para Chaires Chaires y su carnal Quero Que man Y quiero mandarle saludos para el Raúl Chávez Y afirmativo racita Aquí anda Jesús Ramírez Representando su ciudad Pedras negras con abuela No hay más Es el liricario La mera merda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.